Buenas, bienvenidos a soñar con punto online. Bien, hoy me toca hablar sobre soñar con corte de pelo. El pelo o cabello es un símbolo fuerza desde los egipcios. Expertos en sociología aseguran que el cabello puede significar estatus social, belleza y autoestima. En otras culturas puede significar actos de autonomía y resistencia en algunos casos. El mundo onírico, soñar con un corte de pelo, está asociado a cambios, pero esto dependerá de algunos factores anímicos. Soñar con cortes de pelo augura que vendrán cambios muy importantes en tu vida. Pero también puede tener su lado contrario y mostrarte que perderás el control en algunas cosas. Mientras dormimos, el cerebro activa algunas neuronas que desarrollan emociones que normalmente suprimimos al estar despiertos. Por lo tanto, para interpretar este tipo de alucinaciones, debemos prestar atención al contexto. Bien, ¿cuál es el significado de soñar con corte de pelo? Soñar con corte de cabello tiene una conexión directa a cambios necesarios en tu rutina diaria. Este tipo de sueños se ven involucrados tus deseos, ambiciones y objetivos. Por lo tanto, de esta experiencia puede sacar muchos significados. Por ejemplo, Mujer joven, cambios innovadores en su vida o dificultad al adaptarse al entorno. Mujer adulta, cambios bruscos, miedos a soltar el pasado o aceptación de la edad. Hombre joven, cambios en forma de ser, nuevas ideas y proyectos, enfrentamiento con las opiniones externas. Hombre adulto, liberación de hábitos y aceptación del presente. Pérdida de cosas materiales, cortarle el cabello a alguien. Generosidad, ganas de compartir, dominio o control sobre otras personas. Cortarse uno mismo el cabello. Poner orden en tu vida, autoconocimiento, pérdida de autocontrol en algunos casos. ¿Qué significa soñar con corte de pelo feo? Si el soñante observa que tiene un corte de cabello desagradable, es posible que este le muestre la falta de aceptación con su imagen o falta de energía en su autoestima. Lo ideal será observar el contexto para poder atacar esta carencia. Si el corte de pelo es de otra persona y el soñante experimenta emociones de desagrado, se relaciona con el rechazo a los demás. Puede que el soñante esté pasando por una depresión silenciosa y alejarse de las personas siente que es una solución. Aquí es necesario buscar herramientas para sanar y lograr los cambios. Todo dependerá de observar lo que la experiencia onírica proyecta, para poder identificar un mensaje asertivo y realizar los cambios necesarios en lo que te estás enfocando. Aprender día a día cosas nuevas será ideal para renovarte y sentirte bien. ¿Qué significa soñar con corte de pelo a otra persona? Cortarle el cabello a otra persona. En la parte positiva se asocia las cualidades que tiene el soñante para ayudar a otros, su generosidad y respeto hacia los demás. Se puede decir que tienes el don de ayudar a otros y que por tu personalidad atraes a muchas personas. Igualmente siempre se puede ser pecabido y no dar mucha confianza. Mantén un equilibrio. En la parte negativa se asocia la envidia y el querer dominar el entorno. En la psicología se puede interpretar como el dominio del soñante sobre otras personas. Si te gusta llamar la atención y dominar a los demás, este sueño podría avisarte que hay que hacer cambios urgentes y ser más empático con el exterior, respetar espacios, decisiones, etc. ¿Qué significa soñar con corte de pelo bonito? La apariencia es algo que todas las personas tratamos de cuidar. Un buen corte de cabello representa una buena imagen y autoestima elevada. Este sueño puede representar que estas feliz contigo y con tu entorno familiar, amigos, trabajo, etc. Si observas una buena imagen es el reflejo de como te sientes, de como te cuidas, así que mantén ese ritmo para que todo lo bueno siga llegando. Aprovechalo, es el momento. Bien, ya sabes lo que significa soñar con corte de pelo. Si te ha pasado ponlo en los comentarios y te damos a buscar una interpretación. No olvides suscribirte para estar atento a todos los podcasts que subimos cada día. Muchas gracias por escucharnos, un fuerte abrazo.